Mi nombre es Sergio López, soy el preparador de arquero del club. Bueno, la expectativa tanto mía como de todo el comando técnico es hacer las mejores de las campañas en Copa Libertadores y lógicamente tener un año redondo y salir campeón este 2017. Bueno, en esta tercera semana ya trabajada podemos conversar y dialogar sobre que se ha dado mucha importancia al aspecto físico, no dejando de lado el aspecto técnico del arquero que es muy importante, ya que sabemos que el arquero es uno de los jugadores que más distancia pierde básicamente en la época de para, de vacaciones porque es un jugador que emplea manos, pies, piernas, ¿no? Básicamente eso. Es un orgullo, es un orgullo estar en esta institución tan grande, no solamente a nivel local, nacional, sino a nivel internacional. Y las expectativas que nos hemos planteado con los profesores es, como te dije, ¿no? Queremos salir campeón, llegar lo más posible en la Copa Libertadores y que los arqueros tengan un buen año, ¿no?